En la iglesia te espero Adorada mujercita Te diré cuánto te quiero Al pie de la virgencita Porque es tan puro el amor Y mi pasión desmedida Que será ante el Señor Que será ante el Señor Te lo juré por mi vida Que será ante el Señor Que será ante el Señor Te lo juré por mi vida Allí te confundirán Te confundirán Con los bellísimos santos Pues tienes angelical Tus rasgos y tus encantos Mas ello no es un motivo De causarme una impresión Porque tú siempre has sido Porque tú siempre has sido Santo de mi devoción Porque tú siempre has sido Porque tú siempre has sido Santo de mi devoción Allí en el sagrado templo Tú también ante el Señor Jurarás hasta lo eterno Todo, 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 todo y todo tu amor Y que tú a mí solamente Me querrás con devoción Me querrás con devoción Entonces ya para siempre Entonces ya para siempre Sellaremos nuestra unión Entonces ya para siempre Entonces ya para siempre Sellaremos nuestra unión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!